Entre tanto, las Fuerzas Armadas de El Salvador se pronunciaron en relación al clima de tensión generado en el país tras estas elecciones presidenciales. Los uniformados resaltaron el civismo con que se desarrollaron las votaciones el pasado domingo. Su más sincera felicitación por la envidiable demostración de civismo con la que acudió de manera responsable a emitir el sufragio. Número dos, su preocupación por el llamado que el día de las elecciones formularan dirigentes del Partido Arena a la Fuerza Armada de intervenir en el proceso electoral, desconociendo con ello el nivel de profesionalización alcanzado por la institución armada y el mandato de obediencia a politicidad y no de liberancia que la Constitución de la República ordena. Número tres, reitera su compromiso de respetar estrictamente la decisión soberana del pueblo salvadoreño expresado en la...